Hola, seguidores de Noti Fanáticos. Bienvenidos a otro emocionante episodio del Desafío 20 Años. Este nuevo avance nos deja saber un poco más lo que ocurrirá hoy. La prueba será en el box blanco. Vemos a Kevin subiendo por unas escaleras bastante altas. Recuerden que esta prueba del box blanco o en general las del aire, son las más peligrosas ya que no hay como protegerse de alguna caída. El suelo es directamente contra las rocas, por lo que en esta prueba suelen tardarse más en completarla ya que se andan con mucho cuidado. Además también podemos ver que Andrea les hace saber que el ciclo está por terminar y se acerca un momento decisivo de la competencia. Hablando de eso podemos analizar un poco esto y analizar esta posible filtración. Tú podrás decirme en los comentarios si te gusta o le cambiarias algo. La posibilidad que para mí es la más probable a suceder y es que Kevin y Arandu se lleven la capitanía, ya que a criterio mío y el de muchos son los mejores competidores que quedan. Entonces con ellos dos en la capitanía cada uno escogería su equipo, Kevin por cariño obviamente se va a llevar a Natalia. También sabemos que se lleva muy bien con Santi y lo considera también un buen competidor. En el equipo de Arandu por su lado escogería de mujeres a Darlene y Hércules ya que han demostrado tener coraje para competir. Kevin por su parte escogería a Karen ya que es muy buena en competición y como hombre se llevaría a su amigo Alejo. Ya que como sabemos Santi y Kevin tienden a llevarse bien con Omega ya que han querido formar alianzas anteriormente. Arandu se robaría a Dixon ya que como en una imagen filtrada que tuvimos anteriormente se la logra ver en la casa beta. Y también escoge a sus compañeros Joyfer, Francisco y Carola interminando así su equipo. Ahora Kevin escogería a Renzo y a Luisa dejando como última opción a Glock y Mappi ya que han demostrado tener bajo rendimiento últimamente. ¿Quién crees que se lleve la prueba de hoy? ¿Para qué será el castigo? ¿Quién será la nueva sentenciada? ¿Crees que así quedarán los equipos? Déjame saber en los comentarios. Eso es todo por hoy. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo momento de esta competencia que nos tiene al borde del asiento. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni un solo momento de esta competencia que no perderte ni una competencia que no perderte ni una competencia que no perderte ni una competencia que no perderte